28 grados de temperatura, ¿seguimos a catar? Creo. Bueno, para. No sé, capaz que ya le dieron la transitoria. Tenía buenos abogados, tiene buenos abogados, yo creo que debe haber salido. A ver, sí, bomboncito, conté loco, estás por ahí. Buenas, buenas, acá estamos, viva la libertad, viva la libertad. Qué bueno, Montes. Viva la libertad, estoy aquí, libre, libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Como el mar, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. En la libertad, caminos sin cesar, está mal acentuado. Caminos sin cesar y dijeron sin cesar, está mal acentuado. Qué lindo que está en una playa ahí. Qué bueno. Bueno, ¿el hotel de atrás es el de usted, Montes? Sí, sí, sí. O es el fondo de la prisión. ¿Cómo? O es el fondo de la prisión. No, 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 estoy ya alojado en mi hotel. Montes, ¿vió llover? Que recién contaba Alaska, ¿llovió después de, no sé, como un año que no llovía? Hacía tiempo que no llovía. Acá no hay paraguas, porque no venden paraguas, porque no están a costurar a la llovía. Claro. Pero por suerte yo tenía una bolsa de nylon, que me la coloqué. Claro. Y, bueno, estoy libre. Muchísimas gracias a todos. Lo fue a ver, lo fue a ver Lugano, dice que lo fue a ver Lugano. Sí, estuvo. ¿Y qué le dijo? Antes de salir, bueno, que bienche menche, ¿no? Estás en canas a las manos, ¿no? No te sacan ni jodete. Este, no, no, pero por suerte pudimos salir y, bueno, estamos acá felices de compartir esto y felices por el triunfo de Marruecos, ayer entre España. Qué bonito, miren lo que es esto. ¡Vamos los marroquíes nomás! ¡Vamos los marroquíes! Me encanta porque son rojo y verde. Al final terminamos festejando con una bandera de Palestina, sacaron una foto. Ah, ¿sí? Ah, no sabía, no sabía. Mirá, con la bandera Palestina. Y ahora se enfrenta a Portugal, que también es rojo y verde. Qué casualidad. Todo como que los colores son lindos. ¿Y ahí qué hay? ¿Por quién hincha? Eh, por Marruecos. Marruecos porque Portugal nos dejó afuera. Estamos todos enojados con Portugal. Eh, después puso los suplentes, andá, portugués, no tenés nada. Un país que no tiene nada, porque es un país vacío. ¿Cómo que no tiene nada? Tiene Portugal, no tiene historia, no tiene geografía. ¿Cuántos goles metió ayer en el monte? Tiene los bifes la portuguesa. ¿Los bifes la portuguesa es lo único que sirve para Portugal? ¿Qué hay en Portugal? Nada. ¿Los fados? Ah, bueno, Mercosur. Mercosur, lío con Argentina. Tensión, tensión, tensión. Ah. ¿Qué lo tiró? Hugo, Hugo, cumbre del Mercosur. Y yo acá, vos, ¿cómo me la vengo a perder, vos? ¿Por qué no avisan? Le dije al canal, si hay cumbre me vengo, le digo, me va a perder eso. La verdad que una belleza la cumbre. Usaron metáforas futboleras. Usaron metáforas futboleras. La cumbre que tuvo picos de tensión culminó sin conferencia ni declaración en conjunto. Está todo muy lindo. Treinta años ahí al dope y no pudieron sacar una declaración juntos, decir, bueno, se terminó la cumbre, muchas gracias a todos. No, y hubo metáforas futboleras, ¿eh, Lucía? Y bueno, de que había que ver si el bar, mirar el bar a ver si había alguna infracción fuera de las normas o no, bueno. Claro, Fernández le dijo a Cuquito, le dijo que como en todo lado hay reglas, si tú estás jugando al fútbol, el dos, el número dos, no la puedes agarrar con la mano. No. Y el Cuquito le dijo, vamos a ver el bar, y te digo, ¿viste qué le dijo? Vamos a ver el bar. Dijo a ver si no cometieron otras infracciones también. Claro, ellos cometieron, los argentinos, que con Brasil nos cocinaron a los dos y que eso no es infracción, eso no es infracción. No, no se enoje, no se enoje, no se enoje, no se enoje, no se enoje. Y esto es una dictadura, no respetan los derechos humanos. Le digo, ustedes son, nunca más van a organizar un mundial, le dije. Y me decían, ¿qué? ¿qué? Y me decían que iban a traer un traductor. Y digo, no, dejalo así, dejalo así. Bueno, en la calle Pou dijo eso, Fernández dijo que el dos no la podía agarrar con la mano, y por supuesto, echar la ley y echar la trampa, los uruguayos somos así. Ponemos al golero y lo ponemos en el número dos, y le dije, Uruguay, inteligencia. ¿Cómo? Y fueron, claro, ¿fueron al bar? Fueron al bar, sí, 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 fueron al bar que está en Gonzalo Ramírez, en la esquina. Ahora, había un almuerzo en Suárez después, ¿no sabe nada de ese almuerzo? ¿Qué tal? No, yo de acá, de lejos, no, 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 no. Pero ustedes tienen fuentes allí. Tengo fuentes, pero lo que pasa es que... ¿No le pasaron data? Me pasaron un mensaje de esto de WhatsApp. Uy, tenga cuidado, tengo los mensajes de WhatsApp. Sí, tenga cuidado con quién se mensajea. El renitente quién era. Ah, con A empieza. No arreglo todo con él, porque quedan... Sí, sí. El Luis está muy ocupado. Bueno, el Partido Colorado. Victoriosamente va. Victoriosamente va. Con sanguínel, titanigo. El futuro ya. El Partido Colorado no conoce la derrota. Corre el listo 85, la 85 y nos votan. Ah, tremendo single, el mejor single. Por Dios. ¿Cómo quedan algunos, no? ¿Cómo quedan algunos, no? Oh, ese single es el mejor single de todas las campañas electorales que he visto y que he vivido. Vamos a tener que cantar una de cada uno para que después no empiecen a... No, que no empiecen con cosas. Vamos, vamos, vamos. Canto cualquier partido. Como la mayoría, con la esperanza viva. Los de menos de 25 que están mirando no entienden nada. Igual los de menos de 25 no entienden nada de nada. No diga esto. Y menos cuando los escuchan hablar. Ahí están totalmente idos, idos con las computaciones y todas esas cosas que agarran y no saben ni dónde están parados. Bueno, Partido Colorado sobre el caso Astesiano largó un comunicado. El Comité Ejecutivo, pa, 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 ante los hechos delictivos imputados a un sujeto, le dijo Astesiano, a un sujeto infelizmente contratado por la Presidencia de la República para prestar servicios de seguridad. Eso me encantó. Sujeto infelizmente contratado. ¿Qué quiere decir? Y ahí le preguntaban a Sanguinetti. Y bueno, y Sanguinetti explicó porque claro, por supuesto que muchas veces la alta política no es comprensible para la gente común, que no está en el tema y es lógico. Pero si lo pudiéramos traducir, podríamos decir que sujeto infelizmente contratado, traducido, quiere decir el delincuente que metió en la torre ejecutiva, el inconsciente, el cuquito. Ay, mamá querida. ¿Cuál es la cantidad correcta? Correcta. Atención a la pregunta. Atención, Mariana. ¿La cantidad correcta de qué? De encuentros antes de tener relaciones sexuales. No, bueno, eso fue muy personal. Hay fórmulas para eso. Por supuesto. Tú no vas a ir a la primera cita y en la primera cita ya tener coito. Claro. Eso no. Tú tenés que, por lo menos como cuando vas a la casa, que mi madre me enseñó que si te ofrecen, por ejemplo, masito o lo que sea, digas no, muchas gracias. Ay, es verdad. No, gracias. La tercera sí. Ay, claro. No era tal cual, te enseñaba. La tercera vez tenía que estar. Por favor. Pues no agarra de primera. Qué vergüenza. No, no, no. Me parece que eso quedó en el pasado. No, no quedó en el pasado. Son los valores que todavía estamos pregonando y tratando. Así está la sociedad. Así está con tanto libertinaje. El 10% de los estadounidenses, creo. ¿Sí? No, depende si se conocen con esa persona de antes o no. Son amigos, no son amigos, eran compañeros, no eran compañeros. No importa eso. Si vos pasás al estado... Es una cita a ciegas. No importa. A ciegas vas vendado y ves. Monte, ¿usted con Marta se puede contar cuánto tiempo esperó? Bueno, yo cuando empezamos a salir con Marta, ella no tuvo sexo durante seis meses. Ella, aclara. No, yo no tuve sexo durante seis meses. Ella sí porque todavía estaba con el novia anterior. No, ¿qué dices? Como todavía estaba, yo no sabía qué iba a hacer. Qué maravilla. Les comento, el 10% de los estadounidenses, que son los que viven en Estados Unidos, cree que lo correcto es que las relaciones sexuales deben darse en la primera semana tras la primera cita. Una semanita. Está bien. Qué cosas reales. El 19% cree que entre una semana y un mes. Hay que ir haciendo el cálculo. Otro 19% piensa que entre uno y tres meses. Y el 12% que solo después de casarse. Esa es la respuesta correcta. ¿El 12%? Después de casarse, cuando una vez que uno está casado, bueno. Ay, por favor. Ahí sí, en la noche nupcial. Claro. Ahí sí. Pero no hay una regla. Miren lo que decían ustedes. Y cada caso depende de cuán cómodo estén los integrantes de la pareja. Claro. Pero tú sabes para qué haces todo esto, abombado y todas las cosas porquerías. Bueno, para saber qué piensa la gente. Pero escuchá, Cholo, querés decir algo. Me estudió sociales. ¿Tú en la primera vez ya te entregás, Cholo? No. ¿Ustedes también han pasado que la primera vez han hecho lo que no corresponde? Sí, claro, por supuesto. O sea, es primero eso y después conocer a la persona, ¿no? No, Coco, no. Se me cae un hilo. Se me cae un hilo. Mirá que te estás mirando de arriba, Coco. ¿De dónde? Ah, Dios. Dios, te están mirando ortiga, lavalleja, todo. Controlando. Ejeño. Muy personal. Yo una vez salía con una chica que me dijo para tener contacto carnal... Para tener coito. Ay, por favor. Para tener contacto carnal... Qué palabra horrible. Para tener contacto carnal primero, iban a tener que pasar varias citas, me dijo. Ah. ¿Y qué hizo usted? Agarré dos reposeras y me senté ahí en Ruta 1. Y entraron a pasar una cita para San José, la otra para San José. Pasaron como seis. Le digo, bueno, ¿vamos a mi casa o tu casa? Ya está, ¿no? ¿Cuántas tienen que pasar? No tiene más coche la compañía. Sí, sí. Tratá de tener onda. Sí. Por suerte, tengo que reconocer que cayó muy bien la actitud. ¿Ah, sí? Sí, sí que tuve. Me la jugué, la verdad. Me la jugué todo, porque podía haber pasado cualquier copsa. Excelente. Señoras y señores, viva la vida, viva el amor. Ahora me voy a tirar un rato de la playa acá, que está llena. Pero tienen que tener cuidado con eso. Está llena de la caipodón. Y porque si no después lo acusan. Lo acusan. A la playa, ya me crucen. Yo acá, en Catar. Vivo a Catar. Vamos a Río Uruguay, nomás. Al, ya lo estamos, ¿no? Ya lo estamos, ¿no? Río Uruguay.